...y si no, 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 no... ...y si no, 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 no... Bienvenidos a todos. Mi nombre es Daniel Calabuch, soy de la Universidad Católica Valencia, estudio segundo de grado en Derecho. Bienvenidos a todos y comenzamos esta sesión en las Cortes con el primer grupo parlamentario que ha salido a sorteo, que es la Universidad Chaume I de Castellón. Por favor, que se acerque el portavoz para presentar su proposición de ley. Gracias. 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 Té la paraula la portaveu del grup de la Universitat Chaume I de Castelló. Buen día a todos los presentes en nombre de nuestro grupo parlamentario. Soy Meriem El Maló Milus Fund, la candidata a la presidencia de la Generalitat de la Universitat Chaume I de Castellón. Les doy la bienvenida a esta sesión en las Cortes Valencianas y les invito a que escuchen nuestra propuesta de ley en materia social y laboral de la comunidad valenciana. Nuestro proyecto se titula Regulación de los trabajadores del sexo. Antes de exponerle su contenido, me gustaría aclarar, por supuesto, y faltaría más, que estamos a favor de que las medidas policiales y penales de persecución del denominado delito de trata de blancas se mantengan e intensifiquen. Nuestro proyecto pretende dar respuesta a una problemática distinta. En la Comunidad Valenciana no existe actualmente ninguna norma específica que determine los alcances y límites de la prostitución, que identifique los lugares en los que se podría desarrollar legalmente esta actividad, las condiciones para su ejercicio y, lo más importante de todo, los derechos y obligaciones de que son portadores estos trabajadores. Cuando una sociedad ignora realidades es cuando surgen los conflictos. La prostitución es un hecho cotidiano, que está ahí y desde siempre. Se trata de levantar el velo, de regular su ejercicio y de evitar situaciones de inseguridad jurídica. Quizás convenga recordar que en España, a lo largo de su historia, ha habido anteriores regulaciones sobre esta cuestión. El tema sigue siendo actual. Recientemente, la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cabadellano, manifestaba su apoyo para regularizar la prostitución. Expresó su preocupación por este asunto, que chirría un poco a los partidos políticos mayoritarios que dicen que hay que abolir esta práctica. Y, utilizando palabras suyas, hay que tener coraje en la vida para resolver los problemas, aunque sean escabrosos, porque la prostitución existe desde el principio de los tiempos. Y, si no ha sido posible abolirla antes, vamos a intentar regularla. Seamos justos y propongamos ciertas medidas que permitan que se respete la dignidad de estas personas. Desde nuestro grupo parlamentario, nos proponemos abordar el tema desde una perspectiva humana, tolerante y moderna, conscientes que formamos parte de la sociedad del siglo XXI. Ahora bien, somos igualmente conscientes de que es un tema muy complejo, que necesita un enfoque objetivo. Para ello, conviene dejar de lado opiniones personales basadas en la moral y la ética de cada uno y apoyarse en nuestra Constitución. Son muchos los artículos que están implicados en esta problemática. Basta ahora contraer a colación el artículo 9, cuando señala en su apartado segundo que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Y qué decir del apartado primero del artículo 10, que reconoce la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social? ¿Y de la prohibición de cualquier tipo de discriminación del artículo 14? Podría seguir citando más preceptos constitucionales, pero no se preocupen, señorías. Concluiré con el artículo 35, que hace referencia al deber de trabajar y al derecho al trabajo. Llegados a este punto, les expondré qué pretendemos conseguir con nuestra propuesta. Pues pretendemos dar facilidades a quienes ejercen este oficio, así como a quienes solicitan estos servicios para que lo hagan de forma legal y para que, consecuentemente, disminuya la demanda de servicios sexuales ilegales. Pretendemos que cuenten con unas condiciones óptimas de salubridad, mediante la realización de controles sanitarios y educación sexual, que verificarían que los establecimientos y las condiciones higiénicas en las que se lleva a cabo el servicio sean las correctas. Cabe señalar que no se trata solamente de las condiciones del lugar, sino también de las personas que ejercen la actividad sexual, evitando así las temidas enfermedades de transmisión sexual. Pretendemos que las personas dedicadas a dichas actividades dejen de depender de proxenetas, mafias y demás organizaciones que se dedican a traficar con personas y explotarlas sexualmente, contribuyendo de este modo a acabar paulatinamente con esta despreciable rama criminal. Pretendemos que se acabe con la exclusión social y la marginalidad a la que está sometido este colectivo. Pretendemos que los profesionales de sexo coticen a la seguridad social. Las personas que realizan esta actividad no pagan impuestos, porque la prostitución no está reconocida en ningún epígrafe del impuesto sobre actividades económicas. Esta ausencia de contribución al sistema, debido a la falta de normativa, trae consigo el blanqueo de capitales, la circulación sin control de grandes cantidades de dinero y economía sumergida. Por darles un ejemplo de las grandes cantidades que se mueven con estos servicios, les diré que en Holanda esta actividad, que sí está regulada, representa un 5% del PIB. Por último, la regulación de los trabajadores del sexo comporta la cobertura integral en servicios de salud y seguridad social, que permitirían a estas personas gozar, como el resto de los ciudadanos, de una estabilidad laboral, de una remuneración justa, de una prestación de servicios básicos y complementarios en salud, jubilación y, ¿por qué no?, del derecho a huelga y a la sindicación. Señorías, seamos conscientes de la realidad y no tapemos nuestros ojos ante el gran problema que tenemos delante. Es preciso tomar medidas y tomarlas ya. Muchas gracias por la su atención. Muchas gracias. Pasamos al siguiente grupo parlamentario, que es el representante de la Universitat de València. Gracias. 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 Esteban González, portaveu de la Universitat de València.